Lean Startup Conceptualización ¿Qué es el método Lean Startup? Lean Startup es un método que se centra en ayudar a los emprendedores a incrementar el éxito de las startups. Sin embargo, no solo se limita al ámbito de emprendimiento. Si llevamos esto a un plano organizacional, pues nos ayudará a nosotros dentro de nuestros equipos, dentro de nuestra empresa, a poder incrementar el éxito de los productos que vamos a lanzar. Iniciemos preguntándonos ¿Qué es un Startup? Un Startup es una institución humana, una organización de personas, que se ha diseñado para crear productos nuevos o servicios, bajo condiciones de incertidumbre extrema. En el enfoque Lean Startup, el producto es considerado un experimento. ¿Cuáles son los principios del método Lean? En primer lugar, el método Lean considera que cada uno de nosotros somos potenciales emprendedores. Trabajando correctamente con los métodos adecuados, podríamos construir de alguna manera un emprendimiento. El segundo principio, el management que requiere el emprendimiento es ese espíritu del emprendedor para sacar cosas adelante. Tercer principio, el aprendizaje validado. Este tercer principio, se basa justamente en poder aprender rápidamente, para finalmente empezar a construir y crear bajo ese aprendizaje validado. Cuarto principio, el ciclo crear, medir, aprender, es el ciclo de Lean. Medimos cuál es el impacto en base a indicadores de ese nuevo producto. Y en base a esa medición, aprendimos o aprendemos si realmente hemos logrado el objetivo. Detallaremos más esto en los siguientes apartados. Quinto principio, contabilidad de la innovación. Este principio se basa en poder determinar una nueva forma de medir los resultados correctos de la innovación. ¿Por qué fracasan las startups? Edgar Rice, creador del método Lean, nos habla acerca de dos puntos fundamentales por los cuales fracasan las startups. En primer lugar, es que el emprendedor se aferra a un plan de negocios. Ese mismo plan que quizás en un ámbito y alcance organizacional puede funcionar. Pero este mismo, dentro de un alcance de un emprendimiento, no tiene el mismo impacto. Segundo punto, la incertidumbre en el mercado. Este es quizás el punto fundamental por la cual el plan de negocio en un emprendimiento no es la herramienta que nos va a ayudar a tener el éxito deseado. A comparación de una organización en los cuales existe una operativa, por lo cual existen datos para estimar planes de negocio, en un emprendimiento, aún en una etapa temprana, no tenemos ni idea de cuál es ese perfil del cliente o esa propuesta de valor que el cliente vaya a aclamar. Esto implica manejar alto nivel de incertidumbre, por lo cual el plan de negocios pierde todo el valor. Imagínense trabajar bajo un plan de negocios que tenga demasiados supuestos, demasiados caminos para poder elegir y finalmente esto nos puede llegar y llevar a cometer muchos errores. El método LINK está basado en la filosofía japonesa de Toyota Production System. Esta filosofía pertenece y está basada en la rama de LINK Manufacturing. La filosofía LINK busca eliminar desperdicios de todo aquello que no genera valor. En el mundo de los procesos se busca eliminar cualquier actividad o tarea relacionada con ocho desperdicios que existen ya definidos, las cuales no generan valor a la organización. Esto mismo aplicado al mundo del emprendimiento, lo que se busca es identificar aquellas tareas que no agregan valor al emprendimiento y que quizás requieren esperar un tiempo más para poder validarlas y finalmente incorporarlas a la iniciativa. La filosofía LINK está basada en la eliminación de desperdicios. Recordando el apartado anterior, se considera desperdicio a todo aquello que no genera valor a la organización o en este caso al emprendimiento. LINK Manufacturing define ocho apartados de desperdicios. El primer apartado, los defectos, conocidos también como errores. El segundo tipo de desperdicio, que es la sobreproducción. Es producir más de lo que se necesita. Tercer tipo de desperdicio, tiempo de espera. Esto implica tomarnos más tiempo lo necesario para poder ejecutar tareas o actividades. Cuarto tipo de desperdicio, recursos no utilizados. Esto implica adquirir productos, ítems, elementos dentro del proceso de producción y que finalmente no sean utilizados o tomados en cuenta en el proceso. Quinto tipo, transporte. El transporte o sobretransporte es finalmente el traslado de una persona a un punto para poder ejecutar una actividad. Sexto, inventario. El inventario implica tener demasiados elementos o productos que finalmente van a ser custodiados y controlados dentro del proceso productivo. Esto genera un alto nivel de sobrecostos al proceso, por lo cual es considerado como un desperdicio. Sétimo, movimiento excesivo. Esto significa el poder movilizar elementos dentro del proceso productivo para poder ejecutar las tareas relacionadas a la creación del producto. Octavo y último desperdicio, procesamiento excesivo. Esto implica el poder llevar a cabo tareas que no son necesarias para la creación del producto, pero se agregan. Este es el último desperdicio dentro de la filosofía Lean. Lean Startup también puede ser aplicado en modelos de negocio. Recordando la clase anterior, usando el método Business Model Canvas, cada una de las variables identificadas en el modelo de negocios a través del Business Model Canvas puede pivotearse o persistirse. De esta manera, podríamos encontrar un modelo de negocio escalable e irrepetible. Autovaluación del aprendido. De acuerdo a la filosofía Lean, ¿qué desperdicios puedes identificar en tu organización? Para poder cerrar esta primera sesión, vamos a considerar los siguientes puntos. El método Lean está enfocado en incrementar el éxito de empresas y startups. El método Lean se centra en el aprendizaje validado. Esta misma está basada en la filosofía Lean de Toyota. La cual tiene como un objetivo final y principal la eliminación de cualquier acción que no genere valor para la organización o la startup.